¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un capítulo directo de este fantástico título Y en el día de hoy tenemos que comenzar encontrando al hombre que está secuestrado y ya lo acabamos de hacer Me voy a poner cerca de él a ver si suerte y disparan y lo matan Y comenzamos ganando la partida, madre mía, madre mía, sumamos puntos, que locurón, que locurón ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Que intenta dispararme? ¿Que intenta dispararme? Perfecto, vamos a por ellos Tenemos localizado al hombre y tenemos que intentar liberarlo Madre mía, chaval, me encanta este juegazo, últimamente estamos subiendo partidas muy pero que muy buenas Y a ver si en el día de hoy podemos continuar en la misma línea Así que voy a entrar... ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado, macho! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Deprisa! Por esta zona Tenemos que intentar... ¡Uf! No se puede bordear Vale, sigo a mis compañeros, aunque yo casi que haría un hueco Con esta modalidad hay que tener mucho cuidado con no matar a nadie Vale, segundo piso Vamos con ellos deprisa A 13 metros se encuentra de distancia De donde estamos ahora mismo Y subo con mi compañero Estoy un pelín centrado porque no sé qué tal será el otro equipo Y miedo me da ¡Uh! Vale, están aquí detrás Mi compañero coloca Voy a tumbar A ver si veo a alguien Cuidado, no te pongas... A ver, macho, macho ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Chico, hola... ¿Qué haces? A ver, a ver, alma de cántaro ¿Qué haces con tu vida? ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Bueno, pues mira Hemos ganado porque se ha encargado Y aquí estaba este Pero Kiki, ¿qué ha dicho ese? Mi compañero ¡Qué demoro! Mi compañero hace... Ha hecho lo más absurdo de la historia Es decir Pone... Pone la bomba No la activa Y... Aún así como se ha encargado a su propio hombre secuestrado Pues mira Primera fase ganada Sin hacer nada Vamos los primeros ¿Ve? ¿Ve? Son partidas un tanto extrañas Que a veces aparecen Y donde tenemos compañeros Que se despira un poco la pinza Pero supuestamente todos saben jugar Porque tienen desbloqueos de personaje Así que doy por hecho Que igual ha sido un fallo suyo En cualquier caso Nos toca defender A ver si conseguimos Proteger a nuestro hombre Y que no se lo lleven El peor sitio Nos ha tocado El peor sitio para defender Es el sitio por donde hay más entradas Ponemos esto Sobre todo en el techo Me daría un poquito de miedo En la zona del techo Vale Ponemos esto Deprisa ponemos el segundo Ahí lo llevas Mosuelito Perfecto Es que mucha gente juega igual A esta modalidad Que a la modalidad de... De desactivar las bombas Y os aseguro que es mucho más complicada esta A ver Pones esto Vale Pues aquí no voy a poner ningún tipo de defensa Yo que sé Lo voy a poner Pero vamos En cuanto exploten esto Explota lo mío Vale Y por aquí a la derecha Otra de estas Tendríamos que haber protegido más las paredes Porque hay compañeros que se han quedado con su... Muro de contención Colocamos esto aquí Bien Y colocamos esto Pues... Aquí mismo Es decir Ya por poner... Ahí estamos Perfecto Y ahora Nos venimos a un lugar Donde podamos defender medianamente bien Uh, uh, uh Esta puerta Puerta caliente Puerta caliente Esa de ahí Hay un compañero Que les está localizando Vale, 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 vale Esa puerta Esa puerta Esa puertecita Aquí más o menos estoy cubierto Tampoco te creas que mucho A ver si me puedo subir Ahora Ahora sí Ahora sí Aquí tengo una buena posición Estoy cubierto con el muro Y puedo cubrir esa puerta Ostras Ahí, ahí, ahí Chicos Muerto el primero Hay otro más a la derecha Hay otro más a la derecha Porque es el único que tenía ángulo Para matar A mi compañero Y estoy viendo su láser ¿Lo estoy viendo? Cuidado Vamos Perfecto Uh Dos muertos Volvemos a la posición Disculpad que esté más centrado Intento escucharlos Hay otro por la izquierda Y había un compañero Bueno, doy por hecho que protegerán esa puerta Es que ahora tengo tres entradas Vale, vale, vale Van a subir Es que tienen que subir por esa puerta O por ahí a la derecha ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ostras, vale, vale Están tirando Están tirando bombas No Compañero Quieto Ahí lo llevas Vale, cuidado, cuidado, cuidado Ahí tenemos a otro Que está pillado Que está tocado Disculpad Cogemos esto Vale, subimos Por ahí, por ahí Ahí están los dos Más un tercero Que no sé dónde está Y es el que no la puede liar Compañero No salgas, no salgas Porque la liamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy No me fío todavía de esa zona de ahí Vale Buena, buena, buena Asistencia Le hemos dado Perfecto Está tocado Cuidado Que te puedo dar a ti, compañero Vale, va por ellos Va por ellos Tengo que seguirle Porque si no Vale, lo que nos esperan Exacto Vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Madre mía, tío Madre mía Cuando un compañero sale a por ellos En plan Vete con él Vete con él Porque va a morir O por el contrario lo matas O si hay un enfrentamiento muy directo Tiene que ser ahí donde acabe la partida Chaval Qué bien Qué bien Bueno He cogido un equipamiento Que no me gusta para el ataque Porque Bueno, en fin Casi prefiero llevarlo yo A que lo lleve un compañero Y la lie y mate al Al hombre que se encuentra secuestrado Casi que lo prefiere así Pero bueno Igualmente Salimos A la siguiente fase Está un tío todavía eligiendo ahí A ver quién Escoge para la partida Y bueno La verdad que hasta el momento Se nos está dando bien Sí que es cierto Que están siendo complicados Y lo está haciendo bien El otro equipo Sobre todo porque Creo que al menos Dos de ellos Son amigos Seguro Y están hablando por micro El otro Está un poco de pista Dos y dos No sé yo qué deciros Es un poco extraño Porque muchas veces en este juego Hay gente que se la da de héroe En ello me incluyo yo Muchas veces Que la he liado muchas veces En muchas partidas Vamos a ver Esto que veis en el canal Generalmente subo las partidas Que dices Oye pues ha quedado más espectacular O lo que sea Pero para sacar partidas Como las que veis habitualmente Juego muchas Donde tengo que morir Practicar Volver a morir Volver a morir Volver a morir Hasta que me aprendo los sitios Por donde pues Es el mejor La mejor entrada La mejor posición Para colocarnos A la hora de defender Y demás Entonces yo os digo Que no frustréis Porque hay mucha gente Que me decía En los comentarios Pues yo me compré el juego Y me esperaba que Que fuese más Y demás Y me dio una decepción Y no te decepciones Sino que Si que es cierto Que el juego Madre mía Diréis ¿Qué ha pasado? Nada tranquilos Que me han bloqueado aquí la cámara Y no me puedo mover Que el juego Es practicar Es uno de los juegos Donde más se nota la práctica Y sobre todo El hecho de que tienes que morir Muchas veces Para comenzar a aprender El modo de juego El como moverte El donde colocarte Y aun así Te pueden matar Porque te puede tocar un equipo Que es muy bueno O te pillan en una situación Que nunca se había dado anteriormente Bueno pues No hemos localizado Donde está el hombre secuestrado Y tendremos que Verlo ahora Bueno ya sé donde está Porque está en el segundo piso Si o si ¿Por qué? Porque pues el inhibidor Estaba en el segundo piso Básicamente por eso Así que doy por hecho Estará por aquí No sé si aquí habrá entrada Si hay entrada Vale Ponemos esto Si no hay entrada La creo Ahí lo llevas Despejado Despejado Ok Creo que estamos En una planta superior Seguro Uy 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 Si es ni nadie ¿no? Ostras Yo diría que aquí no hay nadie Pero aquí yo lo habéis jugado Un poco compañeros Vale están aquí Están aquí Están aquí Un segundito Ostras 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale ha muerto un compañero Lo hemos localizado Vamos muerto Perfecto Solo queda uno Me han dejado Con 15 de vida Ha sido apuntar Matarlo Y no he podido hacer mucho más Ufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Si señor, si señor Ahí lo lleva el mochuelo Que buena esa, muy bien, muy bien Ha entrado muy bien, la verdad que mi equipo está jugando genial 4000 puntos, es decir Ha habido partidas o gameplay Donde he matado más Y no he conseguido tantos puntos, pero bueno Victoria absoluta Victoria absoluta, quedamos MVP Y ahora pues nos vamos A la siguiente partida Nos encontramos ahora en la fase de defensa Tenemos que colocar todo lo posible para evitar que el enemigo Venga a esta zona, porque en esta ocasión Tenemos que defender lo que sería La caja, pero no tenemos Cuidado, pero no tenemos Que protegerlo de que Desactiven, simplemente asegurar Esta zona y evitar que el enemigo esté cerca Si conseguimos eso, partida ganada No puedo colocar gran cosa Porque justamente han puesto dos muros Pero en fin, esto fuera Voy a colocar si acaso, por si las moscas Esto por aquí Ahí lo llevas Y por si las moscas compañeros, si te quitas Ay, madre mía, chaval, lo que tiene aquí montado Y esto por aquí Ay, mira Zona de pinchitos a lo bestia Zona de pinchitos a lo bestia Pues yo coloco más Ahí lo lleva Pumón, mira, creo que todas las paredes Están completamente protegidas Uuuh, cuidado Cuidadito Granada ahí Cuidadito por esta zona Ahí al fondo, lo he visto Lo he visto allí A ver que nos dan la vuelta Que nos dan la vuelta Que nos hacen todo el lío Ostras, a la izquierda Vale, a la izquierda Han tirado Lo que viene siendo Bombas de granada de esas Yo protejo esta puerta Es que no podemos estar todos mirando la misma Vale, sigo protegiendo aquí De acuerdo Voy a intentar flanquear Uf, 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 uf Vale, bien compañero Buenísima Vale Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de ellos Voy a flanquear por aquí E imagino que lo van a localizar Mis compañeros Dos contra uno Se han matado entre ellos Ahí estamos Perfecto Sí señor Sí señor Es que sabía que estaba dando toda la vuelta, tío Es que lo sabía Bueno, bien, 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 bien Ahí estaba Perfecto Ahí en el culito En el culito para que lo goce Uf Bien Vamos a la dos A la segunda fase En esta ocasión Vamos a coger esto No me importa ahora entrar a saco Porque, como bien os digo No hay ningún tipo de persona que podamos matar Aquí hay que ir Pa, 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 pa Y destruir todo lo que se pueda Así que Segunda fase Atacando Y vamos Al lío, tío Estoy hoy bastante contento Bastante feliz Este juego últimamente Es que me lo paso como un nano, macho Vale, sigo Ah, por cierto Siempre comento también lo siguiente Y es que mucha gente se confunde Que hay gente que llega nueva al vídeo O lo que sea Y dice ¿Por qué están todos los jugadores parados? Porque Eh, están campeando Están Vamos a ver Alma de cántaro Alma de cántaro Que no es un colodiote Que no es un Y fíjate que yo juego mucho al colodiote Y mucha gente me dice No, sube partida No, hay partidas muy buenas que he sacado Y no No las subo ni nada Pues porque las estoy grabando Y generalmente me gusta mucho comentar Mientras estoy jugando No me gusta Eh, comentar Por encima del gameplay Entonces habitualmente Para estar súper centrado al 100% Y que salga una partidaza Habitualmente tengo que estar pues Hiper mega centrado Y no me gusta Combinar eso Que leches ha pasado Se han matado entre ellos Tío Que, que, que asco Cuando pasa esto Es lo peor que pueda pasar Antes han cometido un fallo Han cometido un fallo Los contrincantes Donde han tirado una bomba Y han matado un compañero El compañero Al salir ahora Al salir ahora Al comenzar la partida Se ha picado El tío se ha picado Y lo que ha pasado ha sido esto Que se han matado entre ellos Es lo más absurdo tío Todos pueden cometer un fallo Hombre Si coges y me dices Que te ha matado con la metraleta En plan Aposta Pues ya si que toca la moral ¿Sabes? Ahí coges Y cuando sales en la siguiente fase Te cargas a tu compañero Y a tomar por saco Muerto Pero Muerto Perfecto Los dos muertos Pero lo que si que me cabrea Es que Habéis flipado Muerto a este Y digo ¡Wow! Por detrás El tío me intentaba matar ¡Eh! Se ha quedado flipando Entonces Lo que no podéis hacer Es que Porque comete un fallo Tu compañero Cojas y nada más salir Le mates Eso por favor Nunca lo hagáis Vale Cogemos defensa Ahora vuelven a ser Cinco jugadores A ver si entre ellos Se vuelven a coordinar Y no se matan Ni cosas extrañas Es que Es absurdísimo tío Mira Que me cabrea Porque hay partidas Donde me he metido Y me he juntado Con algún suscriptor Habitualmente suelen ser De hecho en este juego Los que me he encontrado Suelen ser Gente mayor Más o menos De unos 20 años Por ahí De mi edad Más o menos Y Y suelen ser muy educados La verdad que Siempre que han hablado conmigo O lo que sea Me han dicho Oye ponte el micro Y si no estaba grabando Me he puesto el micro Y he hablado con ellos Y de buena ¿Sabes? En plan de Oye tal Vamos a ir por aquí Por acá Y no me han comentado Mucho más Y Y si que es cierto Que me fastidia Porque Otras veces Me ha tocado alguno Que directamente Porque sea yo O me ha visto el nombre Lo que sea Aparezco y me mata Y es como Tío Que absurdo ¿Sabes? Y luego me dice Vamos troleito Y digo Y además me pongo el micro Y digo Vamos a ver ¿Tú eres tonto? Es que digo ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Trolear No es coger Y nada más aparecer Matar Es que eso es ser tonto Si es que No tiene más Si es que es ser tontito Vale Ponemos esto Perfecto Macho Es como No sé Es absurdísimo Es como Quiero jugar contigo Y nada más aparecer Te mato Para Vamos a ver macho Compañero Si somos del mismo equipo Que mejor que poder jugar juntos Vale Y esto por aquí Pero bueno Hay de todo En el mundo yo ya me he cruzado Con tantas cosas Que ya nada me sorprende Llevas un punto Que no entiendo No entiendo Y esto por aquí Perfecto Y ahora por este lado Pero yo os digo Que sí que es el primer juego Donde a lo mejor Casi todos los que me cruzo Suelen ser súper amables conmigo En plan de muy buena gente Oye me gustan mucho los vídeos Vemos los vídeos tal y cual Y yo La verdad que Que se agradece Vale Pues yo os digo que Call of Duty Si que igual algún día me da por subir Pero ahora mismo Es que me lo paso bien jugando Si es que Juego Mientras estoy Como se dice Mientras estoy Subiendo algún vídeo O lo que sea En plan Por despejarme un poco Y esto por aquí Ahí lo llevas Mochuelillo Pero el que más juego Evidentemente Pues es este Para Allí 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 No tengo visión Me estoy cegado Estoy cegado Estoy cegado Tío Vale Que le he hecho Mira, mira, mira Pido, pido, pido Allí Fu, 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 fu Detrás 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 Os va a aparecer por allí Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Son muy buenos El otro equipo Es muy bueno Están disparando A ese lado Están disparando Vale No me fío un pelo Tío Vale Muerto Es que no puedo Cubrir al compañero Si es que no se están fijando Que las Ventanas de la izquierda Están destruidas Solo quedo yo Lo voy a dejar muerto No Por la izquierda Por la izquierda Es que además lo he escuchado He escuchado como ha entrado Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Fijaos Tiene mucha mala suerte Porque me he movido en el momento Estaba dejando el otro cuerpo Medio muerto Para que el compañero Fuese por él Y ahí le mataba yo a él Pero no sabía exactamente Dónde iba a aparecer Ah Bueno Bien Bien Esta fase lo han hecho muy bien El otro equipo Y cuidado Que si ganamos esta Ahora sí que sí Esto se acaba Tío Me cabrea porque Estaba muy bien Lo que pasa que nuestros compañeros Es que también somos cuatro Eh Había uno que No se ha fijado Que todas las ventanas Que estaban en torno a él Las habían destruido Entonces Yo tenía que cubrir esas ventanas Y no podía cubrir Mis puertas de la derecha Si hubiesen entrado por la derecha Hubiese muerto yo Al momento Bueno Bueno No está mal No está mal Fase de ataque Con localizar Lo que viene siendo La zona que tenemos que dominar Me valdría Por aquí ni nada Por aquí tal vez La zona de la chimenea Suele ser No 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 Pues mira Esta vez no ha tocado aquí Bajamos Bajamos directamente A la zona inferior A la zona inferior Inserción en 10 segundos No hemos localizado la bomba O lo que viene siendo La caja que tenemos que dominar Pues nada macho Ah sí 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 Perfecto Uy qué buena tío Qué buena Qué buena En el último momento Ha sido localizada Estoy viendo la zona por la que entrar Y si mi compañero me deja Podría llegar a poner Las bombas estas Vale Subimos Fijaos Esta es la ventana por la que me han matado Vale Lo movemos Ahí lo llevas Nadie Vale Pues entra compañero Que ni nadie Están ahí Pero Ahí estamos Entramos Pues no es esta la ventana Yo pensaba que era esta Pero no Vale Están aquí Vale De vez entramos por aquí Chavales En serio Tienen súper bien Se han colocado Súper bien Cuidado Tío 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 A ver si vas a partir Pero dale bien Dale bien tío Vale A la derecha está uno Buenísima Estamos dentro Estamos asegurando El tío está entrado Vamos muerto Perfecto Aseguramos Bien 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 Si señor Pues nada Otra victoria Para la saca Y en esta ocasión Mira mi pastilla Me haber quedado primero Por muy poquitos puntitos Pero el tío este También lo ha abordado Pues nada Creo que ya hemos acabado ¿No? Si Si Asegurar la zona De hecho creo que nunca había traído Un vídeo de esta modalidad Y ahora si que si me despido Igual ha sido más cortito No se exactamente Creo que han sido dos partiditas Pero han sido Pa 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 Directas al grano Acción constante Y aquí me despido por hoy Hemos conseguido incluso más puntos Que otras veces Pero si que es cierto Que no hemos conseguido La victoria en si Perfecta sin morir Pero bueno Aún así Grandes partidas Gran equipo que me ha tocado Y grandes contrincantes Un besazo Un saludo Like Para más vídeos de esta modalidad Y nos vemos En el siguiente Bueno de este juego en concreto Y nos vemos En el siguiente Y en play Chao chao